Ok, ok, ya. Nuevamente, hola. No creo que no hayan visto a nadie hasta el momento, pero hemos tenido los problemas que ustedes quieran. Esto es manejar las herramientas parecieras que nos están quedando de verdad muy grandes. Discúlpanos, Windy. Nuevamente la presento. Windy Vergara, ingeniera agroindustrial de la Universidad de Sucre, magíster en ciencias agroalimentarias de la Universidad de Córdoba, experta, conocedora de lácteos y producción de quesos. Te damos la bienvenida y nuevamente discúlpanos por los problemas que se nos están presentando. Gracias, Jorge Mario. Bueno, buenos días a todos. Espero que podamos disfrutar este espacio hablando de lo que nos gusta y compartiendo nuestros conocimientos para que se enriquezca el que lo necesite. Exactamente. Ingeniera, una pregunta. Su experiencia en quesos, ¿hacia dónde va dirigida? ¿En dónde ha tenido esos espacios? Cuéntenos un poco sobre usted. Bueno, mira, básicamente la experiencia ha sido en planta, digamos menormente, pero el tema de los quesos y el tema de los lácteos para mí ha sido un tema muy importante en investigación, que me haya formado mucho la atención desde siempre, desde que estudié ingeniería y desde que la maestría también me desempeñé en esa área. Y pues para mí es un tema bastante interesante, del que me gustaría seguirte investigando, del que no me canso de estudiar, porque cuando le gustan las cosas a las personas, así de eso se trata. Excelente. Los temas no se vuelven aburridos. En este momento tenemos tres participantes. Siéntase en la libertad de hacerle cualquier pregunta a nuestra ingeniera. Ella está abierta a contestarlas. En el programa de hoy tenemos cinco preguntas que le vamos a realizar a la ingeniera, que nos indicará las debidas respuestas y sucesivamente después de eso nos va a indicar también, en este momento, uno de sus emprendimientos enfocados sobre todo a las consultorías para la producción de queso. También nos dará sus datos de contacto para que puedan solucionar cualquier duda que tengan con ella a futuro. Y agradecemos todo el espacio que tienen en este momento. Ingeniera, para entrar en materia, ¿cómo afectan las técnicas de horneño a la calidad final de un queso? Bueno, mira, Jorge Mario, en este tema de los lácteos, los lácteos son productos muy susceptibles al daño, y la leche, de hecho, es una materia prima que hace más rica en nutrientes. También es su susceptibilidad en la parte microbiológica, porque tiene disponibilidad de muchos nutrientes varios, por no decir que todos. Entonces, las prácticas de ordeño, aunque no lo creamos, son gran parte de la trazabilidad, por ejemplo, que afecta los rendimientos de los quesos. ¿Por qué razón? Porque, de acuerdo a la información fisiológica de, por ejemplo, de las mamas de un animal, hay nutrientes que hacen parte, que conforman el queso, que son mayormente los órdidos, y estos nutrientes, básicamente, tienen un orden de salida en el momento de realizarse el ordeño, por decirlo de alguna manera. Entonces, tenemos que el queso mayormente está constituido por proteínas y grasas. Entonces, estas proteínas, cuando se inicia el ordeño, salen, pero el nutriente último en salir del ordeño es la grasa. Entonces, vemos que muchos de los ganaderos, he visto mucho como esa tendencia, tienen un, digamos, un modo de hacer las cosas que, por desconocimiento, va en contra de sus beneficios, y hablamos de rendimientos del queso. ¿Por qué razón? Porque la grasa sale al final del ordeño, y se ve mucho la práctica de que, de que colocan, hacen el ordeño, y colocan al final del ordeño el ternero con la mamá. O sea, el ternero, en lugar de comer al inicio del ordeño, come al final del ordeño. Y si al final del ordeño es que sale nuestra grasa y nuestro queso va a rendir, dependiendo de la proteína y la grasa que tenga la leche, entonces, eso directamente está afectando el rendimiento del queso, está haciendo que mi queso rinda menos, y que esa grasa que yo pierdo en el rendimiento, se la toma en la cría. Entiendo. Básicamente. Pero entonces, ¿existirá alguna relación entre el pasto, lo que se está alimentando nuestro ganado, con la calidad del queso? Básicamente, el pasto es como una cadena. De acuerdo a la calidad nutricional, en todos los temas de alimentación animal, afecta, obviamente, la alimentación que le estemos dando. Si nosotros alimentamos una gallina, por ejemplo, con un colorante, su alimentación tiene un colorante, por lo tanto, sus huevos van a ser más rojos y afectan en todo sentido. Entonces, dependiendo del valor nutricional de la alimentación que le estemos dando a nuestro ganado, así va a ser la calidad de nuestra leche, y como de ahí proviene nuestro queso, así va a ser la calidad nutricional de nuestro queso. ¿Hay algún pasto que usted podría recomendar, o eso queda en manos del agrónomo? No, pues, por eso queda en manos del agrónomo, o de, digamos, del zootecnista, pero sí sé que por lo menos existen pastos más proteicos, menos proteicos. Entonces, sí, dependiendo de los fines, para lo que yo esté, digamos, disponiendo esa leche, ese ganado, entonces así yo alimento al animal para que me dé los frutos que yo necesite. Bueno, Wendy, ¿y qué factores productivos son importantes en la elaboración del queso? Bueno, factores productivos, digamos, la temperatura, por ejemplo, la acidez, que es un factor extremadamente importante. Yo diría que esos son los dos factores más importantes. Entiendo. Y así como son de importantes, son complejos, porque, bueno, como sabemos, digamos, los microorganismos que provocan la coagulación de la leche, básicamente son enzimas, y estas enzimas son termosensibles. ¿Qué significa esto? Que ellas son sensibles a la temperatura. Entonces, generalmente, las que usamos generalmente, que son enzimas de origen microbiano, generalmente se activan alrededor de unos 36 grados centígrados, entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros, las enzimas funcionan igual que un, digamos, que un ser humano. Si yo estoy a una temperatura óptima, yo hago mejor mi trabajo, ¿cierto? Entonces, si yo estoy a una temperatura óptima como enzima, yo hago más rápido y mejor mi trabajo. Entonces, debemos nosotros como productores propiciar esas condiciones de temperatura que permitan que la enzima haga su trabajo de una manera óptima, que ni se suba la temperatura demasiado, ni esté demasiado baja. Entonces, por lo menos, bueno, a mis productores, digamos, que no tienen termómetro o instrumentos de medición de este tipo, generalmente yo les recomiendo, no es lo ideal, pero es una manera, digamos, empírica de saberlo. Cuando yo caliento la leche, y a la leche le sale una especie de espuma muy pequeña, antes del hervor, antes de romper el hervor, ella le sale una espuma muy pequeña que si yo introduzco una cuchara o algo, se va a venir en la cuchara ese, digamos, esa espuma. Ese es un indicativo de que estoy alrededor de esos 26 grados, ya en ese momento, no debo seguir calentando, o sea, no debo seguir agregando temperatura a esa leche para realizar la coagulación. ¿Ingeniera? ¿Sí? ¿Y qué tipo de termómetro es el que debe tener el productor en ese proceso? Sí, tenemos que usar un termómetro, un termómetro de punzón. Creo que tengo uno, no sé si me permites mostrárselos. Eso, claro. Para poder mostrarse. Bueno, me espera un momento. Bueno, básicamente esto es un termómetro. ¿Se cortó el audio? ¿Se cortó el audio? ¿Aló? Sí, ya. Bueno, básicamente yo introduzco esto en la leche y de esa manera puedo conocer la temperatura a la que está esa matriz y saber si es momento o no de inocular el microorganismo para que haga el efecto que yo necesito. Esto lo tenemos que hacer con un queso, con un yogur, con cualquier producto que sea de, digamos, de manipulación microbiológica. Entiendo. Sí. Y bueno, ¿qué otro factor decimos? ¿La temperatura y qué otra cosa? Ya estábamos hablando de la temperatura, estábamos hablando de la actividad de las enzimas, estábamos hablando de la calidad de la leche, ¿no? Sí. Bueno, entonces, básicamente el tema de la temperatura y de la acidez, les decía que era uno de los factores más importantes. ¿Por qué la acidez es tan importante? Porque de la acidez de la leche depende del destino que la leche va a tomar, digamos, si estamos hablando en temas de que lo decide un ingeniero o una persona que tenga conocimiento sobre esto. ¿Por qué? Porque si yo voy a hacer un queso fresco, la idea es que tenga una leche fresca, porque el nombre del queso lo dice. Entonces, debemos tener cuidado, por ejemplo, como productores a nivel de nuestra casa, si vamos a hacer un queso en nuestra casa ahora en la cuarentena, debemos tener cuidado el tipo de leche que vamos a usar y el manejo que le vamos a dar. Porque de este manejo depende la acidez y la calidad final que tenga. Entonces, esta acidez generalmente la medimos con un porcentaje de acidez o grados dormidos. Y se ve afectada por el ambiente, por los utensilios con los cuales manipulemos esta leche, por el tiempo que dejemos pasar, por ejemplo, entre los ordeños, y bien sea la refrigeración de esta leche o su coagulación de la manera más rápida posible. Y en el caso que no tengamos refrigeración, es lo que deberíamos hacer para conservar la calidad microbiológica del producto final. Ingeniera, y en todo esto que nos ha comentado, ¿qué relevancia tiene el prensado? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo entra en este proceso? Bueno, mira, el prensado es una etapa, es una etapa que, digamos, de la elaboración del queso, que principalmente sirve para que el queso deshuere, para que el queso luego de la coagulación, de la ruptura del coágulo, existe un desorado en esa ruptura. Pero al momento de hacer el prensado, el desorado obviamente es mayor, porque hay una fuerza que está propiciando ese prensado. Entonces, el prensado básicamente está relacionado con la vida útil del queso. ¿Por qué? Si nosotros permitimos que ese suero que debe salir del queso, para que el queso finalmente tenga la textura que debe adquirir, su textura final, el queso no tiene por qué ser aguado, si es un queso fresco, tiene que tener una textura firme. Si un queso está aguado, es porque no fue bien prensado. Entonces, este prensado lo que va a hacer es que va a botar ese lactosuero, digamos, va a sacarlo de nuestro queso, y va a permitir que este tenga, pues alargue su vida útil, porque el lactosuero además es ácido y se acidifica bastante rápido. Y la acidificación siempre está ligada al daño de los alimentos, al envejecimiento, a la senescencia, al vencimiento de un alimento como tal. Ingeniera, yo pensaba que esos quesos aguados era porque el productor lo vendía de esa manera. Por eso estoy entendiendo que es que hay ciertos productores de queso que tienen debilidades en sus procesos de prensado. Sí, es que lo que pasa es que el queso, digamos, en su proceso de elaboración, sobre todo el queso fresco, cuando nosotros lo vamos a hacer y se coagula, el queso tiene un, bueno, digo yo, es como si dijéramos, realmente es como si tuviese un pegante, o sea, él mismo, él solo intenta organizarse, pero intenta buscar una forma, porque tiene esa capacidad de reordenarse como naturalmente. Pero existe el problema de que él se puede reordenar y puede estar bien y puede el primer día saber bien, pero el problema es en el tiempo. El problema es en el tiempo que, si yo hago un mal pensado, entonces pues permito que ese queso tenga una cantidad de agua que no debe ser. Y además que muchas veces hay productores que lo hacen porque no, digamos, como el producto se ve ya organizado, entonces no, ya está listo, ¿sí me entiendo? O sea, el prensado no es necesario porque aparentemente no lo es. O sea, el problema es ya por dentro y es microbiológico. Entonces, a veces de pronto porque el productor no cuenta con una prensa y podemos, pero esto lo podemos improvisar. O sea, si tenemos, por ejemplo, industrias rurales, podemos improvisar el tema del prensado con, obviamente, no sé, con un peso, con una piedra, algo que sea, digamos, que sea elaborado solo para los alimentos. No es que vamos a hacer una prensa para, no es que vamos a colocar la piedra de, no sé, usamos para otra cosa. vamos a usar una prensa, puede ser un peso y lo puedo, lo puedo, digamos, lo puedo hacer con un material de cualquier tipo, cemento, lo que, pero obviamente que sea un material recubierto, porque no puede tener un cemento, no puede tener contacto con el alimento. Si ya hago cemento, obviamente tengo que recubrirlo con algo, con un material que sea apto para el contacto con alimentos, para poder realizar eso. Ingeniera, pero ¿cómo sé que ya el queso está bien prensado? O sea, ¿cómo sé que ya, ya está listo y ya no tengo que prensarlo más? Porque, por ejemplo, un queso fresco, yo no tendría por qué colocarle el dedo y que el dedo se hunda. Un queso fresco no debe tener un, o sea, debe tener un cuerpo firme, decirlo de alguna manera. Debe estar firme. No, no como, no, no como, no debe soltar suero. O sea, yo no puedo, no que yo coloque el queso en la nevera, digamos, o lo coloque en cualquier lugar, ya el queso está hecho, y el queso empieza a desuerar. O sea, lo tengo que colocar en un recipiente, porque si no, me moja la superficie donde yo lo dejé. Ese queso está mal prensado. Pero, ingeniera, ¿y qué hago con ese lactosuero? O sea, si se lo, si se lo extraigo al queso, ¿qué hago con eso? ¿Puedo aprovechar eso? Ah, bueno, sí, claro, por supuesto. Bueno, mira, básicamente la leche tiene proteínas, tiene varios tipos de proteínas. Nosotros, casi, casi que siempre estamos hablando de las caseínas, porque las caseínas son las proteínas que constituyen el queso. Entonces, y son proteínas que le dan mucha estabilidad a la leche, pero la leche tiene otro tipo de proteínas, ¿ya? La leche tiene, por ejemplo, proteínas, proteínas séricas, que son proteínas que están en el suero. Entonces, las proteínas séricas son muy buenas, por ejemplo, para las mujeres embarazadas, se puede, obviamente, para alimentación animal, como aquí en nuestro departamento la usan generalmente para alimentación animal, pero, digamos que, que sí es importante el valor nutricional que tiene el lactosuero. De todas maneras, hay procesos, además de la alimentación humana y animal, obviamente que si es una alimentación animal, el lactosuero puede ir directamente al animal, y si es una alimentación humana, tiene que sufrir algún proceso, es lo más, es lo más recomendable. Pero además, este lactosuero se usa como materia prima para elaboración de otros quesos que no son, que no son frescos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer un queso doble crema, necesitamos que la coagulación se den unas condiciones de acidez, que permitan que la masa pueda hilar, o sea, que la masa pueda ser flexible. Es una forma en la que podemos usarla en otro proceso. Ingeniera, ¿qué diferencia entre un queso doble crema y un queso fresco? La diferencia es que los quesos frescos, se elaboran solo con coagulación enzimática, y la coagulación del queso doble crema es una coagulación mixta. Es una coagulación enzimática y ácida y enzimática. Entonces, se usan dos tipos de coagulantes. Y bueno, esa básicamente es la diferencia. Es una coagulación combinada, y el otro es una coagulación, uno es un queso fresco, el otro es un queso que se llama, pertenece a la categoría de quesos hilados. Y los fines, obviamente el queso fresco es como de uso diario en la casa, y los quesos hilados se usan más para ser más gourmet, más el fin que le queramos dar. Ingeniera, y si, ah, ingeniera, tenemos una pregunta de René Hilario. ¿De qué forma influye la alimentación sobre el sabor de la carne bovina o porcina? René Hilario, ¿de qué forma influye la alimentación sobre el sabor de la carne? Ah, está preguntando, ¿de qué forma influye? Me imagino que la alimentación de la vaca sobre el sabor de su carne. Así es, creeré que es la pregunta. Sí. Bueno, yo, además del sabor, incluye lo nutricional. ¿Por qué? Porque si, por lo menos, en la parte nutricional, yo me referiría, por ejemplo, a la alimentación proteica que recibe el animal, así va a ser su carne, es como nosotros. Si yo me alimento mal, yo, yo, igual tengo mi cuerpo, igual, igual me veo, ¿cierto? Entonces, el animal y el animal ocurre igual. Si yo tengo, si yo me alimento, por ejemplo, tengo un alimento proteico, obviamente, el animal va a desarrollar más músculos, va a rendir más en carne, obviamente, el, el, va a rendir más el pie de cría bovino, y, y todo eso. Y en cuanto al tema del sabor, pues, influye básicamente la grasa, dependiendo, por ejemplo, los, las concentraciones, la cantidad de grasa que tenga esa, esa carne, y eso también proviene, pues, de la alimentación, de la alimentación que yo le dé al animal. Entonces, por ejemplo, el tema de la grasa, no necesariamente tenemos que propiciarlo con grasa, sino que podemos, por ejemplo, adaptarle una alimentación proteica, este, perdón, alta en carbohidratos, porque generalmente la grasa, no solo es porque comamos grasa, sino porque es una reserva de energía, entonces, como los carbohidratos, eh, nutricionalmente, tienen, tienen un, digamos, un mayor valor energético, entonces, quiere decir, con ese alimento, el, el animal va a comer más cantidad de energía, y por lo tanto, va a tener más para almacenar. Ingeniera, y si nosotros quisiéramos escucharlo un poco más, o ponernos en contacto con usted, eh, ¿qué medios podríamos usar? Sí, bueno, aquí les voy a compartir una página, eh, que tengo yo, para, para todo lo que son asesorías, eh, ofrezco, asesorías digitales, o sea, todo el tema de capacitación, este, también asesorías en el tema de, ya en sí,